Sí, la verdad que bueno, lamentable no, porque venimos de una situación complicada que no podemos sumar y creo que si es para mejor es muy bueno, porque Mauricio no había encontrado lo que quería, de buscar resultados y creo que esto se refleja con los resultados, siempre ganar y bueno, como te dije antes, venimos de una situación que no podemos sacar resultados. Buenas tardes, sí, creo que hasta a mi compañero lo vi con muchas ganas, con otro entusiasmo, creo que fue una semana que bueno, fue el fin de una derrota muy complicada, que no supimos llevar el partido adelante, pero creo que bueno, el Fantasma ya había visto algunos partidos anteriores y creo que ahora un poco nos está ordenando para hacer presión y para jugar un poquito más, no, de tres cuartos hacia adelante. Sí, el técnico habló en general y nos pide de jugar, de darnos confianza así a nosotros, para que podamos agarrar la pelota y no sacarnos, en el momento rápido en la pelota, creo que nos está dando esa confianza y nos está ordenando que nos hacía falta a nosotros y nos está ordenando dentro de la cancha. Sí, todavía mañana creo que recién va a ir al equipo, creo que ayer y hoy estuve entre los once, pero eso lo decía el técnico, después quién juega y quién no. Creo que falta un entrenamiento más, que mañana será y creo que ahí va a dar el equipo. Sí, él habló con nosotros de lo que quiere y cómo quiere jugar. ¿En el once, en el once, en el once, ¿y el trabajo con más solo en Cataluña? No. Sí, creo que me comentaron alguien, pero eso me da para agarrar confianza. Y para seguir mejorando y aprender, ¿no? Creo que él fue delantero, jugó de nueve y creo que me va a aprender a hacer las cosas que hacía él. Creo que eso es lo ideal y para que yo pueda meter el gole y devolver la confianza al técnico o a quien sea o a la gente. Maxi, una doctora de ayer en su presentación también menciona que a los partidos del día sábado aquí va a ganar. No dices cómo, tú dices va a ganar. Eso también me imagino que es parte del trabajo como profesional que está teniendo con ustedes. ¿Se cuida de cuentas de que este día sábado va a ganar? Es que así tiene que ser siempre, ¿no? Que llegar en la semana, el día lunes y decir que el sábado que viene hay que ganar. Porque además de eso necesitamos los puntos y creo que venimos a una racha muy complicada. Que necesitamos ganar, hay que tener la mentalidad ganadora y salir del primer minuto a poder ganar a la Palestina. Esa es la idea, ¿no? Después ganar. Maxi, estamos en el noveno mes del año y ya tenemos tres técnicos. ¿Se sienten en el parque teatro usado en la salida de Milito, en el Río? Bueno, yo no puedo hablar de Milito porque no estuve con él, pero después de lo que pasó con Mauricio, sí, obvio, somos responsables porque ellos nos dan las indicaciones, pero nosotros lo tenemos que hacer dentro de la cancha. O sea, si nosotros no hacemos bien dentro de la cancha, se refleja el resultado que no podemos ganar. Pero también somos parte responsable de eso y hay que asumir. Hay que asumir eso cada uno y hacer autocrítica de cada uno, ¿no? Para así poder salir adelante. Si uno no tiene autocrítica, no vamos a salir. Pero sí, somos responsables. Maxi, yo, no, para la reflexión del primer minuto, ¿cómo fue un banco? Sí, creo que tenemos un buen equipo para jugar bien y hacer la cosa que nos piden. Estos dos días de entrenamiento creo que nos ayudó para poder ordenarnos bien dentro de la cancha y poder hacer presión a la pérdida de la pelota. Creo que eso es la característica de nuestro juego, ¿no? De jugar bien y presionar alto, que siempre O'Hill lo hizo bien así. Esa es la idea. Sí, es la motivación del nuevo técnico que todos quieren jugar. Eso siempre está, ¿viste? Pero creo que esta semana lo vi de otra manera a mis compañeros y lo veo con ganas de querer ganar, ¿no? De ese hambre que se perdió hace unos meses, que venimos perdiendo, que no podemos ganar. Pero lo vi con otra motivación para hacerlo el sábado bien. Perfecto. Ahora, ¿dabas a preguntarse a esta parte también muy determinante? ¿Cuándo le haces tu favor en la cancha para lo que tú quieres? Y Ramón Fernández es un jugador muy interesante para el equipo, que te da juego, aparte él es que te puede meter las pelotas, ¿no? Como Nico Oroz, Matías Vera, Gutiérrez, Nacho, creo que me acuerdo de su nombre, pero sí son los que te pueden dar la pelota ahí arriba para que un delantero haga gole. Pero Ramón Fernández es muy importante para el equipo. ¿Hay una estrella de jugadores para salir de donde estamos? Sí, obvio que hay plantel, hay buenos jugadores que en el equipo, ¿no? Creo que está en la cabeza de nosotros de querer sacarlo adelante esto, que no tengo duda que lo vamos a sacar adelante.